Hola gente de Linda Internet, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Marika Zinke y si no me conoces te doy la bienvenida y te invito a que te quedes. En este video te voy a explicar por qué no deberías comprar el billete más económico para viajar por Europa. Y si igualmente lo vas a hacer, te voy a dejar 10 consejos útiles para que tengas en cuenta a la hora de comprar tu billete, tanto sea de avión, de bus o de tren. ¿Hasta qué punto los billetes de viaje son tan low cost como suelen aparentar? Hace relativamente poco hice un viaje como muy increíble a Victoria, que es en el País Bajo. Si te interesa ver un poquito de esta ciudad, tengo un blog que te voy a dejar acá en la descripción. La verdad que el viaje fue increíble, todo fue increíble y estoy dejando como muchos datos de lugares, de sitios donde comer y del lugar que alquilamos para quedarnos, que fue espectacular. Porque obviamente a mí me encanta como organizar viajes, me encanta ver como siempre la manera más económica de viajar, que es lo que buscamos un poco todos. Y en mi afán de comprar lo más económico, compré un billete de Valencia a Victoria, que es cerquita de Bilbao, para que se ubiquen si no tienen ni idea dónde está en bus, porque para esas fechas era lo más económico. Y lo sacamos por la tardecita, o sea que íbamos a viajar durante toda la noche y llegar a la mañana siguiente. Y dijimos, buenísimo, porque nos ahorramos una noche hotel, porque dormimos en el bus, y porque llegábamos al otro día descansadas y todo súper genial. Pero esto no fue tan espléndido como parece, porque si bien el bus es realmente lo que promete, los asintos para hacer un viaje de larga distancia la verdad que son súper incómodos. Así que en un viaje de 7 horas terminé durmiendo una sola, creo, sumado a eso que en el viaje hacen paradas. Obviamente que es obligatorio hacer paradas en un bus. Paramos 40 minutos, que es casi una hora. Tipo, en el medio de la nada, la madrugada, que no entendés mucho bien nada, que no te apetece nada. No solo eso, sino que además llegamos, en vez de a las 6, que nuestro bus tenía que llegar a las 6 de la mañana, que igualmente era muy temprano y era de noche, llegamos 6 menos 20. Llegamos a una estación de autobús que estaba alejada de la ciudad. No había ninguna cafetería abierta, no había nada abierto. Entonces, lo único que nos quedó fue decidir intentar dormir un ratito en la estación de autobús, que fue imposible porque es un lugar donde la gente está como de paso, llega, sale, no lo recomiendo. Salvo que tengas 18 años y todo te da igual y te quedas dormido hasta parado, no es mi caso. La verdad que en ese momento tenía un mal humor, pero hoy por hoy nada me río. Es una experiencia, una anécdota para contarles. Y a partir de este viaje es que dije, ¿por qué no hacer un video con 10 razones de por qué no deberías comprar el billete más económico para viajar dentro de Europa? Antes de comprar un billete tanto de avión, tren o bus, te recomiendo chequear las políticas de cancelación o de cambio de los billetes, porque la mayoría de estos sitios cuando vas a comprar un billete low cost o en promoción no permiten cambios. Y muchas de estas también es que cualquier cosa que vos quieras sumarle, tanto elegir asiento, llevar una maleta extra, respirar un poco de más, te lo van a cobrar de manera adicional. Punto número 2. Horarios incómodos. Como me pasó a mí, yo dije, voy a viajar toda la noche, genial. Tené en cuenta esto porque a veces estamos pagando más económico el pasaje, pero eso hace que al otro día no funciones, porque son horarios súper raros, llegás a las 6 de la mañana, pensás como yo, me arruiné una noche de hotel, dormí en el viaje y tengo todo el día para recorrer. Pero la realidad es que uno, si es un viaje muy largo, uno está cansado y lo único que quiere llegar es al hotel o a su alojamiento y dormir un rato. El tema también a tener en cuenta es que por lo general el check-in de la mayoría de los lugares son a partir de las 12 o 3 de la tarde. Entonces tenés un bache ahí, estás con tu equipaje súper incómodo, moviéndote por la ciudad y al final, desde mi punto de vista, es como que no terminás de disfrutar al 100%. Tercer punto, conexiones largas o múltiples escalas. Esto puede resultar obvio, pero también tener en cuenta que estos billetes para resultar económicos pueden tener escalas súper largas, más largas que el propio trayecto o múltiples conexiones incrementando la duración de tu viaje. Si te está gustando este vídeo, por favor, regalame un like como mis amigas. No te olvides de suscribirte al canal, a darle a la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Que dicho sea de paso, subo vídeos todos los domingos. Si no te avís a YouTube, seguime a mis redes que ahí te aviso yo personalmente. Y continuamos con este vídeo. Punto número 4. Menor comodidad. Por supuesto que a la hora de elegir asiento, los asientos tanto de bus, tren como avión suelen resultar muchísimo más incómodos. Por eso, mirar en la balanza si va a ser un viaje largo y en qué vehículo lo vas a hacer si te compensa pagar un excedente para tener mayor comodidad. Y es también ahí donde el billete que parecía tan low cost empieza a subir de precio. Menor flexibilidad. Esto quiere decir que muchos de los vuelos económicos que encontramos, si son destinos que no están en temporada alta, vamos a encontrar que hay una frecuencia muy limitada de estos viajes. Pero igual, si es un punto turístico, vamos a encontrar que la flexibilidad de estos, o sea, precios más económicos, los vamos a encontrar en días como muy específicos. Punto número 6. La ubicación. Ya sea en aeropuertos o en estaciones de buses. Por lo general, los trenes están muy bien situados porque siempre están ubicados en el centro de la ciudad. Pero, por ejemplo, en cuanto a lo que es aeropuerto, los vuelos más baratos no suelen ir a los aeropuertos principales. Y eso hay que tener en cuenta y hay que chequearlo. Y también hay que calcular cómo te mueves del aeropuerto al centro de la ciudad. Porque no es lo mismo llegar a las 6 de la mañana o llegar a las 2 de la tarde. Esto también implica a las estaciones de buses. Punto número 7. El tiempo de viaje es más largo. Esto principalmente a tener en cuenta tanto en los trenes como en los buses. Si el billete es muy low cost, es muy económico, es muy probable que haga escalas. Que los buses tienen recorridos directos o tienen recorrido con escalas y paran en todos los pueblos y otras ciudades. Lo mismo con el tren. Y aquí también tener en cuenta que hay mayor riesgo de overbooking. Esto quiere decir que si tu billete es económico y no te permite realizar tu check-in con antelación, puede ser que ese mismo día, si encima hay mucha demanda y hay gente con billetes prioritarios, te quedes sin asiento y te quedes sin viajar. Realmente es algo que me da mucho pánico. No me ha pasado nunca, pero puede suceder y tengo conocidos que les ha sucedido. Y punto número 10. Servicio de atención al cliente limitado. Esto quiere decir que muchos de los servicios de atención al cliente que venden billetes de manera low cost, muy económicos, puede ser que tengan un servicio de atención al cliente limitado, menos accesible. Lo que puede llegar a ser un poco problemático en situaciones de emergencia. Y acá los voy a volver a llevar a mi viaje a Victoria. En la vuelta llegamos a la estación de bus. Obviamente llegamos súper temprano por las dudas. Y en nuestro billete decía como que las plataformas en las que salía el bus podían ir de la 10 a la 12. O sea que eran entre 10, 11 y 12. ¿Vale? En esas tres plataformas que estaban una al lado de la otra podía salir el bus. Pero claro, llegaba la hora y nos fijábamos en el cartel que va actualizando en la estación y no figuraba nuestra salida. Entonces es como que ahí me empecé a poner nerviosa y digo, si mi bus no viene y si mi bus se fue, se fue y yo no me enteré. Entonces voy a las oficinas donde están todas las empresas y busco mi empresa. Mi empresa no estaba. Directamente no tenía sucursal en la ciudad. Así que dije, ah bueno, nada, a la suerte fue. Esperé ahí un rato, pregunté a la gente y sí. O sea, había mucha gente también esperando el mismo bus. Así que después el bus llegó y no hubo problema. Pero realmente si pasaba algo, si le pasaba a lo del conductor, porque por ejemplo de donde nosotras estábamos saliendo era una parada, no era como el principio ni el fin del trayecto. Entonces de repente podría haber pasado algo, que el bus le haya pasado algo en el trayecto anterior y uno no se entera. Así que bueno, son pequeñas cosas que creo que hay que tener en cuenta. Y creo que hay que evaluar qué tipo de viaje voy a hacer si me compensa ir al más económico y darlo todo o decir, me estiro y pago un poco más, pero voy con un mayor confort. Quiero dejar en claro acá que no te estoy diciendo que no te compres el sistema más económico porque yo soy la rata número uno que siempre estoy viendo las ofertas y lo más económico posible. Pero bueno, después de esta experiencia hay cosas que voy a empezar a implementar y que también las quería compartir con vos. Así que gente linda, hasta acá el video de hoy. Espero que les resulte útil. Si les gusta este contenido, se suscriben al canal. Si te gustó este video en particular, como mis amigas, regalame un like. No te olvides que subo video todos los domingos. Gracias por estar del otro lado, gracias por sus mensajes. Me hace muchísima ilusión el apoyo que me están dando. Me animo a seguir creando contenido para ustedes. Y a vos te digo, te veo en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.